Háganse para atrás ¡Fuerte, mami! Háganse para atrás ¡Más para atrás! ¡Háganse más para atrás! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás, pequeños! ¡Más para atrás! Háganse para atrás ¡Espérense, espérense! ¡Dale, dale, dale! ¡No te has sentido! ¡Porque si no pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! ¡Fuera! ¡Ya hasta ahí, mami! ¡Ya no hay que reñar! ¡Más para atrás! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hasta ahí! ¡Hágase para atrás! ¡Abajo! ¡De por sí! ¡No pueden! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!